¡Expreso! Y de tambora, berenjena Dominicana y Ejecutivo ¡Ey! Con México, con Dominic, Venezuela Y del Caribe somos tíos ¡Oye! La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Paraguay trae la Zanduca, Ecuador, Vini y Rubina Y Uruguay con Paraguay, Péralo con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Cuando vamos arriba Se formó la gozadera Miami me lo confirmó ¡Oye! El amor con la pichuela Puerto Rico me lo regaló Girando por la merenguera Dominicana y Ejecutivo Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tíos ¡Ey! ¡Hay hombres! Arriba Y haciendo palmita Arriba, arriba, arriba Una bulla a la mujer Una bulla a la mujer Loca Arriba Morales Loca Y lloré un kiki Ella se hace la bruta Va a ratizarse conmigo Pronto ella se hace la gata El cerro contigo Te contorran la oído Por tenerte Ella muere por ti Tú por mí El que mata Yo sigo taquila Como una paloma de chile Desde que se pase Súbeme al lado mío Yo de aquí no me voy Porque esa pa' mí Ninguna va a poder Quitarme lo de un tío ¿Cómo dice? Yo soy loca con mi ¿Cómo dice? Soy loca con mi tigre ¿Cómo dice? Yo soy loca con mi tigre Soy loca con mi tigre Ajá Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo Y yo ni un kiki Que te enseñe a complacer Con todos sus caprichos Yo te llevo un malecón Por un cabrido Y nos vamos Y nos vamos Una bulla a los chinameros ¿Dónde está esa fiesta? ¡Arriba! Cuando son en la mañana Y es que de toda la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y gritar Cuando esté de madrugada No te tomes una Con las manos Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar y gritar Se siente la garabía Comenzó el carnaval ¡Sí señor! Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Vaya los fuimos de rumba Hasta que salga el sol Vaya los quinto cadera Hasta que salga el sol Manos, cervezas, arriba Hasta que salga el sol Viendo candela Que quema arriba La temperatura sube Moviendo las manos Sube Bailando en el suelo Sube Fuego, fuego, fuego Sube La temperatura sube Moviendo cadera Sube Bailando en el suelo Sube Fuego, fuego, fuego Luego sube Y haciendo palpita ¡Oh, oh, oh, uh, gritar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, uh, uh, uh! Se siente la garabía Comenzó el carnaval ¡Oh, oh, oh, uh, 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 uh! ¡Oh, oh, uh, uh! Arquito de diversión Hasta que salga el sol Vaya los fuimos de rumba Hasta que salga el sol ¡Vamos a la bulla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso, chinameros! Muchas gracias, muchas gracias, chinameros. Bueno, déjeme acomodarme, Jim, porque... No, pero pasa aquí al centro, pasa aquí. Acabo de pegarme una bailada con estos chinameros. ¿Cómo están, chicos? Ahí la vi, ahí la vi, pura vida, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, ¿todo en orden? Bueno, ustedes están, el próximo año cumplen 25 años... ¡Híjole, sí! ...de estarle dando alegría a todo el público costarricense. 25 años, bueno, el próximo año lo vamos a celebrar, bueno, todo el año lo vamos a celebrar, no tenemos una fecha exacta para celebrarlo, todo el año lo vamos a pasar bien. Pero sí para empezar a celebrar, ¿verdad? Me decían por ahí. Claro, el 31 de diciembre vamos a estar en el Hotel Intercontinental, en una super fiesta de fin e inicio de año. ¡Qué manera! Así que todos invitados. Y también todos tienen que estar muy atentos, porque vienen con canción nueva, por ahí están. Venimos con una canción nueva, ahora como tenemos el 25 años, vamos a estar con un tema nuevo, por ahí hay un videíto, así que espérenlo, porque está muy bueno. Bueno, dejémonos de hablar y vamos a bailar ahora. Vamos a bailar otra vez, así que vamos a poner a la gente a bailar, como están haciendo ahorita. ¡Arriba, chinameros! ¡Ey! ¡Ey, hey! ¡Ah, al son de los tambores! ¡Yepa! ¡Y un saludo acordeal a mi país! ¡Muyere! ¡Eso! ¡Ey, vamos! Y todos vamos arriba, aquí, arriba, y vamos directamente para Colombia. ¡Arriba, chiname! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!